Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a AlboTV, tu canal para ver las noticias del Olimpia. Pues ya se acaba de confirmar que Pedro Troglio y su talentoso cuerpo técnico acaban de ser renovados por el Olimpia, ¿verdad? Sabíamos que terminaba de contrato esta temporada, así que bueno, muy buenas noticias. Tenemos Pedro Troglio para un par, bueno, para un par de temporadas más, ya vamos a hablar del comunicado oficial. Y bueno, excelente noticia, ¿verdad? También acordémonos de que hay bastantes rumores ahora mismo con la selección después de que despidieran a Diego Vázquez si Pedro Troglio iba a ser uno de los candidatos para tomar ese, ¿verdad? Ser técnico de la selección nacional. Obviamente al ser renovado, pues eso un poco como que cierra esas puertas, ¿verdad? Y cierra esos rumores. Y bueno, ya se puede concentrar Pedro Troglio y todos nosotros en el Olimpismo en que Pedro Troglio se quede en la Olimpia, ¿verdad? Yo creo que era algo que, bueno, en su conferencia de prensa después de que quedara campeón contra los potros, él ya había dicho que se quería quedar. Y bueno, yo creo que no peligraba mucho, ¿verdad? Esta renovación, pero bueno, ya es bonito verlo de manera oficial, ¿verdad? Porque sabemos que es un entrenadorazo y que sinceramente le ha hecho el Olimpio a una institución más grande de lo que ya era, que era bastante difícil, ¿verdad? Pero la verdad es que es un entrenadorazo. Y bueno, vamos a hablar del comunicado oficial y un poco más detallando nuestra opinión, ¿verdad? Así que bueno, vamos con el intro y empezamos. Bueno, aquí tenemos el comunicado oficial. Esto lo salía en Twitter, pero es de la página del clubolimpia.com, ¿verdad? Dice Tegucigalpa, 13 de julio de 2023. Dice, El club olimpia deportivo se complace en anunciar la renovación de contrato de su exitoso entrenador Pedro Proglio junto con su talentoso cuerpo técnico. Dice, esta extensión de contrato por un año es un testimonio del valioso trabajo realizado por el equipo de dirección técnica que ha llevado al club a conquistar seis títulos nacionales y un título internacional durante su mandato, ¿verdad? La verdad es que es una crack, la verdad, porque bueno, seis títulos nacionales, eso lo hace como el entrenador que más títulos nacionales tiene en la historia del fútbol hondureño, ¿verdad? En ligas, aunque está junto a alguien más ahora mismo, está empatado, pero bueno, el que más tiene, ¿verdad? Obviamente, y obviamente que ganó su liga con Kakáf la temporada pasada, ¿verdad? Vamos a ver si en esta nueva Copa Centroamericana también podemos alzarla, sería bastante bonito, pero sí. Pero Troglio es un entrenador que en las seis temporadas que ha disputado con Olimpia las ha ganado los seis. No ha perdido ni una tan sola temporada que ha estado Pedro Troglio en el Olimpia y en la Liga Nacional. Vamos a ver si eso se cambia o no, ¿verdad? Ojalá no. Pero bueno, la verdad es que es un entrenador muy exitoso. Yo creo que es el entrenador más exitoso en la historia de la Olimpia. Y eso debe hablar bastante, ¿verdad? Porque la Olimpia es un equipo que es, bueno, muy rico en historia. Pero bueno, Pedro Troglio la verdad es que sí ha ayudado bastante en enriquecer y poner un buen grano de arena, ¿verdad? Para la historia de este gran equipo. Aquí vemos pues a su cuerpo técnico. Aquí está Pedro Troglio, Gustavo Regui, Pablo Martín y Sergio López. Dice, bajo el liderazgo de Pedro Troglio, el club Olimpia Deportivo ha alcanzado altas cotas de éxito en el ámbito deportivo. Su enfoque estratégico, su capacidad para motivar a los jugadores y su dedicación incansable han sido fundamentales para el crecimiento y desarrollo del equipo. Los seis títulos nacionales y el título internacional obtenidos durante su tiempo en el club son evidencia clara de su experiencia y habilidad como entrenador. Dice, Gustavo Regui, es que hablando de los ayudantes, ¿verdad? Del cuerpo técnico. Gustavo Regui, Pablo Martín y Sergio López. El cuerpo técnico de Pedro Troglio también ha desempeñado un papel vital en el éxito del club Olimpia Deportivo. Dice, su experiencia, conocimientos técnicos y trabajo en equipo han sido una contribución significativa para la formación y rendimiento del club en la cancha. Juntos han logrado desarrollar un gran vínculo con sus jugadores, directivos y con la gran afición del club Olimpia Deportivo que nos permite siempre aspirar a los puestos más altos de cada competición que nos afrontamos. Además, dice, la renovación del contrato de Pedro Troglio y su cuerpo técnico refuerza la visión y los objetivos del club Olimpia Deportivo. Confiamos en su capacidad para continuar guiando al club hacia el éxito, así como para nutrir y potenciar el talento de los jugadores. Su liderazgo y experiencias serán fundamentales para mantenernos en la cima del fútbol nacional e internacional. Y además, todavía dice, dice, el club Olimpia Deportivo agradece a Pedro Troglio y a su cuerpo técnico por su dedicación y logros sobresalientes hasta la fecha. Valoramos su compromiso con el club y confiamos en que juntos seguiremos alcanzando nuevos hitos y acumulando más triunfos en el futuro. Agradecemos a los aficionados por su confianza y continuo apoyo al club Olimpia Deportivo y esperamos una temporada llena de emociones y éxitos nuevamente bajo el liderazgo de Pedro Troglio y su cuerpo técnico. Dice, juntos vamos por más. Así que bueno, este es el comunicado oficial de la Olimpia. Interesante, ¿verdad? Que lo renuevan es por un año, ¿verdad? Aunque sabemos que en ese año hay dos temporadas, ¿verdad? Así que va a estar la apertura de la temporada 2023-2024 y lo que sería la clausura de la temporada 2023-2024. Así que bueno, yo creo que es bastante lógico, ¿verdad? Que renueven por un año nada más. Bueno, cuando regresó de San Lorenzo, fichó solo por un año, ¿verdad? Ganó dos, bueno, dos títulos nacionales, un internacional desde su regreso. Aquí ficha por otro año, ¿verdad? Y es que en realidad mucho puede pasar en dos temporadas, ¿verdad? Porque un año ya de por sí es bastante, pero la forma en cómo funciona la liga nacional, pues hay dos temporadas en ese un año. Entonces es, bueno, es otra vida, ¿verdad? De aquí a un año no sabemos exactamente cómo va a estar la situación de la Olimpia. Pero sí, la verdad yo creo que es muy positivo para la Olimpia que nos quedemos con Pedro Troglio. Como decimos, no ha perdido ni una de sus ediciones con el Olimpia. Yo creo que esta liga que viene va a estar bastante, bastante complicada. Ya vimos los potros cómo nos puso bastantes dificultades para poder retener esta corona en la temporada pasada. Y vemos que el Motagua se acaba de reforzar con jugadorazos, ¿verdad? Y se llevó al mejor jugador de los potros, ¿verdad? Que es el Agustín Ausmendi, el pistolero. Así que va a ser bastante complicada la temporada que viene. Y bueno, es bastante importante tener estabilidad en el equipo, ¿verdad? Que no hayan muchos cambios al hecho de que esté el entrenador aquí, pues es básicamente una continuidad a lo bueno que ya hemos hecho en los últimos años. Yo creo que, bueno, la Copa Centroamericana es bastante emocionante para nosotros los olimpistas, ¿verdad? Una nueva competencia centroamericana. Sí queda como la espina ahí clavada de la CONCACAF Champions League, de ser remontada con el Atlas. Entonces obviamente el Olimpia a nivel, bueno, de CONCACAF siempre quiere demostrar al igual que el nivel nacional. Así que, bueno, yo creo que es, como digo, una noticia bastante, bastante positiva, ¿verdad? Y esto, pues, ya acaba con los rumores que, bueno, que sí decía que Pedro Trollio se iba a la selección, que se iba a algún otro lado. Bueno, resulta que no. Un año más de Pedro Trollio por lo menos asegurado, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver cómo pasa. Bueno, bueno, los invito aquí que dejen sus opiniones, ¿verdad? Que se suscriban si les gusta el contenido. ¿Y qué les parece esta renovación de Pedro Trollio? Y la verdad es que a mí me parece que estamos haciendo bastante, estamos acertando bastante bien con la renovación. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que vieron y nos vemos en la próxima. Chao.